Solo les falta la letra porque la música ya lo tienen. Entonces nosotros tenemos la letra pero la música lo tienen ellos. Es un paralelo, cuando uno lee el éxodo no había muchos pueblos religiosos. Ahora, en los años que han pasado, la religiosidad se ha... ¿Y se puede escuchar esa llamada más algún día? Con el entendimiento. Porque a veces ya está... A veces uno no sabe si es que están hablando mismo. Sí, por eso uno es para familiarizarse con el ritmo, con la música de ellos. Porque nosotros como occidentales estamos infectados con nuestra cultura. Sí, entonces... Y eso estamos trabajando para que podamos asimilar lo que es la música de ellos. Entonces ponemos los cantos. Sí, la letra. Pero la música la tomamos de ellos porque ellos tienen la música correcta. Sí, por eso es el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. O sea, ¿cómo es que la obra del Cordero ahora está conectada con la obra de Moisés, que es Israel? Y bueno, gracias a Dios está por ahí saliendo. Sí, pero la meta es dejar abundancia, abundancia de material en la adoración y en enseñarnos. Porque el secreto es que Dios se agrada. Y por eso es importante entender lo que hacemos. Es importante entenderlo. Gloria a Dios. Como la Moavita. Es importante entenderlo. ¿No tiene más...? Sab celebrating, ¿estas básicamente? Buenos días...